¿Qué tal amigos? Cuando son exactamente las 5 de la tarde comienza acá en RadioHoy.cl esto que es la nueva temporada de Sano y Salvo acá en www.radiohoy.cl Fuerte el aplauso para este nuevo programa que abre también las tardes la que te acompaña martes, miércoles y jueves de 5 a 6 de la tarde parte de esto que es el Sano y Salvo por RadioHoy.cl porque tú sabes que esta es la radio oficial de la fanaticada mundial te dejo invitado a que puedas comentar con nosotros, a llamarnos si quieres y pedir y programar tu canción a nuestra red fija 229798072 y también a nuestro whatsapp si quieres mandar un audio también puedes hacerlo al más 569-872896 soy Braulio Hida TV en Instagram hoy en el inicio del Sano y Salvo me acompaña el gran controlador, ingeniero, cerebrito de todas estas cosas que usted ve con ustedes el señor Carlos Matus ¿Cómo le va don Carlos? Hola Braulio, un gusto ser yo y que te acompañe en la apertura de una nueva temporada de Sano y Salvo no se me ponga coqueta, pero gracias por eso vamos a seguir trabajando juntos y ojalá que esto sea así de bonito para todos quiero dejar los invitados al Sano y Salvo que lo acompañen de miércoles y jueves y para darle la bienvenida a todos los que nos ven hoy quiero también programar una canción que me gusta que es algo que yo les quiero mostrar es una canción de los ya conocidos Rage Again The Machine quiero dejar acá en el Sano y Salvo de Radio Hoy.cl a estos chicos que son estos rockeros Rage Again The Machine con Killing in the Night sigue en la compañía de Radio Hoy.cl la radio oficial de la fanaticada mundial ahí estaba sonando en radio hoy Killing in the Night de Rage Again The Machine una canción que con mucho cariño está dedicada para todos ustedes les recuerdo, gracias por los aplausos Carlos Matus hartas manos tienes, te parece que tienes a Goro tienes hartas manos Carlos Matus gracias a Goro, ¿se acuerdan de Goro de Mortal Kombat? estamos con Carlos Matus y con la gente que hoy nos visita estábamos escuchando Killing in the Night de Rage Again The Machines pero también el Sano y Salvo es un programa que se preocupa de difundir el arte independiente y como es de costumbre la gente que sigue este programa sabe que nosotros todos los días invitamos a bandas que están recién partiendo o que ya son consagradas para conocerlos y contar, que ellos nos puedan contar todas sus novedades pero tenemos una canción, Carlos Matus si usted quiere me deja la música en cero porque también, mire, escucha esta canción porque con esta canción vamos a presentar a la banda invitada de hoy, Carlos Matus cuando tú quieras porque el Sano y Salvo se preocupa de la cultura chilena y la música queremos recibir con un fuerte aplauso acá en los estudios de Radio Hoy a la banda Fern, fuerte el aplauso y estamos en vivo y en directo con la banda Fern nos visita Álvaro y Fern que son este dúo de rock que partió hace un poco más de dos años en el 2017 lanzaron su álbum y están hoy conversando con nosotros en Radio Hoy bienvenido chiquillos, bienvenido a Fern bienvenido a Álvaro ¿cómo están? muchas gracias por venir, cabros sí, mira, estamos en vivo y en directo a través de todas nuestras plataformas sociales disponibles sabemos que está el Facebook está caído que Instagram está caído Whatsapp Whatsapp está todo caído así que usted no se dé o sea, tiene harto tiempo para escuchar a Radio Hoy así que ingrese a www.radiohoy.cl porque hoy tenemos en los estudios de acá de Radio Hoy a la banda Fern ¿cómo les va chiquillos? gracias por venir eso es lo que yo siempre agradezco el que puedan venir a hacerse un tiempo porque de repente la pega del músico es ardua no para Fern, ¿qué nos puedes contar de la pega musical? a partir de ahí de aquí estás diciendo con que no es solo hacer música es fijarte en hacer una sesión de foto en hacer publicidad en que la animación para subir a las redes que Instagram, que Facebook, que YouTube entonces es como todo el rato estar en todo en todo, en todo claro cuando se trabaja o en solitario o con como lo que decíamos fuera antes de salir al aire que de repente uno tiene hartos amigos que a uno lo ayudan o con el logo o con la masterización de alguna canción en el caso de ustedes Álvaro para unirte en la conversación también bienvenido ¿cómo parte el trabajo como tal? ¿cómo nace Fern? bueno nosotros partimos de como una banda muy chiquitita nosotros ambos estudiamos música entonces ya veníamos con una cultura un poquito influenciada por por esto del estudio musical y todo eso entonces en un momento nos encontramos los dos y dijimos nos gustaría tener un proyecto ambos influenciados también por todo lo que era el rock de muy chiquitito que a los dos nos gusta mucho el rock, el metal y todo eso y dijimos ya hagamos un proyecto donde autogestionado todo lo que hemos hecho hasta el momento ha sido autogestionado y hemos ido aprendiendo de a poquitito cosas que nos han servido cada elemento para que el proyecto funcione partimos con un con un EP que lo autogestionamos nosotros lo grabamos nosotros lo mezclamos nosotros hicimos todo nosotros y el resultado quedó bastante bueno a la gente le gustó mucho se llama Stories of My Mind y y partimos también porque nos dimos cuenta que componíamos muy bien los dos juntos como que yo estaba yo estudié composición en la escuela moderna entonces yo le empecé a mostrar mis canciones al Álvaro y él me dijo oye pero en la guitarra tú podrías hacer esto en realidad y sonaría bacán y claro y ahí como que se mezcló mis melodías y mis letras con la guitarra todo el Álvaro pone todos los riff lo que es la batería sí porque mire la gente que nos está escuchando estamos en vivo en directo a través de www.radiohoy.cl hoy nos acompaña la banda Fern tenemos a Fern y Álvaro que son parte fundamental integrantes de esta banda y quiero hacer un poco una referencia de quién estamos conversando hoy de con quién porque Fern es un dúo de rock metal que se conformó y que es conformado también por Fern en la voz y Álvaro Collao en la guitarra eléctrica que nace el año 2017 en Santiago de Chile a partir de la necesidad de mostrarle al mundo que la música chilena puede llegar tan lejos como cualquier otra esa es una meta que se pusieron desde el momento uno claro sí porque desde el principio dijimos esto queremos que sea nuestro futuro queremos dedicarnos a esto y dedicarle todo nuestro tiempo en el fondo y luchando un poco con lo que dice el resto en Chile sabemos todos que sacar una carrera musical adelante igual es complejo requiere un trabajo inmenso pero desde un principio dijimos hagamos esto como corresponde o sea si hay que invertir plata hagámoslo si hay que invertir tiempo si hay que invertir las ganas y mucho más hagámoslo bien porque nuestro en el fondo es lo que queremos queremos vivir de esto queremos lograr cosas queremos que la gente nos escuche que se inspire también con nuestra música entonces en el fondo desde un comienzo que dijimos hagamos las cosas como corresponde hoy aprendí el significado de una palabra praxis ¿la conoces la palabra praxis? viene del griego antiguo que tiene que ver con la práctica que te invita a accionar cualquier proyecto que uno tenga que esa es la praxis o sea llevar a la praxis cualquier cosa y creo que cuando por lo que hice acá en tan solo dos años de carrera ya cuentan con el EP Stories of My Mind que estaba contando Álvaro en el 2018 que contiene cuatro temas referidos a temáticas de profundo contenido emocional y preparan y preparan un nuevo un nuevo trabajo bueno que ya lo lanzaron que es Paper Card este último se compone de cinco singles que serán lanzados durante todo el periodo de este año 2019 y a comienzos del 2020 o sea es un trabajo que ustedes tienen a un plazo fijo pero que no es todo ahora sino que es con el tiempo más reposado quizás trabajando bien los contenidos es así o no? claro es que lo planeamos para porque podríamos nosotros haber lanzado el EP por ejemplo hoy días claro y lanzar el EP y subirlo a Spotify a todos lados pero después todo el resto del año tenemos que estar sacando material porque la gente tiene que estar pendiente de nosotros entonces dijimos ya mejor lancemos cada single por separado en un plazo de como tres meses entre cada single y cada uno que tenga su videoclip porque en el fondo el video es lo que la lleva ahora o sea de verdad si no tenés video es como ah ya no es tan pro sí y mire estamos conociendo a la banda Friend usted está viendo esto que es el sano y salvo por www.radiohoy.cl si quiere mandar un whatsapp si quiere si usted conoce a esta banda si quiere saludarlo mande un mensaje al whatsapp más 569-8728-9606 aunque sabemos que quizás no lo podamos escuchar pero como sabe si usted se arregla el whatsapp nada verdad yo nunca sabe pero igual hay que decirlo si no la gente después dice oye pero no dicen el whatsapp ya ahí está el whatsapp más 569-8728-9606 también mire la friend dice que si no puede mandar el audio escríbalo nosotros estamos conociendo a esta banda de rock alternativo chilena que partió en el 2017 y que tiene un trabajo prometedor y yo quise hacer la tarea le contaba a ellos y no solo conocer el proyecto como tal queremos también conocer un poco la estructura de Fern y para nosotros amantes de la música los melómanos un aspecto bastante fundamental es conocer sus raíces musicales y es por eso que nosotros en un cuestionario muy extenso que le hicimos a nuestros artistas invitados ellos tienen bastantes canciones que a ellos los representan y que en verdad desde ahí partió el proyecto porque mira me mandaron una canción que se llama Killer de Iron Maiden ¿a quién? a mí cuéntanos ¿qué te provoca esta canción? después la vamos a escuchar la vas a presentar tú así que que nos cuenten un poco la escogí porque Iron Maiden fue la primera banda que me acercó al rock yo de chica como que escuchaba lo que escuchaba mi mamá nomás o lo que escuchaba mi papá pero mi papá era como más rock clásico y cuando descubrí Iron Maiden fue como y fue porque alguien me invitó a un concierto un amigo me dijo vamos juntos yo te invito y ya bacán y sin conocer y sin conocer la banda y desde el momento que lo vi me encantó así todos los temas me encantaron y ese tema en específico me gusta porque parte de Bruce gritando entonces es un tema que siempre que yo estoy enojado estoy triste lo escucho y es como ya lo canta la ducha no me saca todas las emociones y me ha pasado en un momento que alguien me dice algo y quedo así achacada pero escucho el tema y ya si yo puedo de hecho los supermercados por eso están hechos de una cierta manera y cuando está la hora de afluencia de música así punchy punchy porque tú te motivas y empiezas a comprar y cuando los gallos quieren que tú te vayas hay cachado que es tipo ocho y media cuando ya están las cortinas te ponen música así como para que tú ya me tengo que ir eso es lo que vamos a conocer acá en radio hoy esto que inspiró a nuestra amiga vocalista de la banda friend banda de rock alternativo vamos a escuchar esta canción que ella nos decía y vamos a pedirle a nuestra amiga que la presente si la tenemos por ahí amigo carlos que es un ingeniero pero si el cerebrito de acá amiga friend puede presentar la canción acá en radio hoy.cl carlos vamos con killers de iron maiden sigue la compañía de radio hoy.cl y estamos en vivo y en directo en radio hoy.cl escuchando esta canción que era killer de iron maiden nuestra amiga friend la programó para que usted que está viendo y escuchando este programa por radio hoy.cl sepa quien inspiraron a estos cabros que hoy están conversando de este proyecto que se llama Fern que partió en el año 2017 donde mira yo estaba leyendo acá también y dice que bueno ustedes están promocionando hoy por hoy este videoclip que me comentaban también fuera de aire que le ha ido bastante bien con este video porque es una innovadora mezcla de rock con tintes de metal y fusionado con pop a alguno de ustedes se le ocurrió muy raro cómo surgió eso cómo ha funcionado cómo la gente ha recepcionado este trabajo cómo surgió yo diría que bueno mezcla de cosas que me gustan por ejemplo a mí me gusta mucho Sting y mezclado con Iron Maiden y Pink Floyd y cosas de pop también me gustan y mis temas que yo hacía solo eran como más tranquilos pero después cuando me junté con el Álvaro él empezó a poner riff más pesado y ahí fue como que se hizo una mezcla entre las dos cosas siempre se vieron tocando rock en algún momento quizás no en conjunto sino que por separado también proyectos siempre tú también Álvaro te viste metido en el rock siempre 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 la guitarra rockera siempre sacando riff mi influencia siempre ha sido rockera mi papá escuchaba rock mi mamá también escucha rock entonces siempre como escuchando eso uno se influencia mucho siempre para ese lado a pesar de que uno estudia nosotros estudiamos muchos estilos cuando estudiamos música desde el bossano el jazz pero siempre uno pensando como en la parte rockera y en la actitud rockera también pero el rockero no solamente tiene que tocar todo como nos vestimos todo claro la gente los ve a ustedes por el streaming pero yo los vi llegar y ustedes los ve de aquí para arriba pero de teteros ahí me dijeron susto yo pensé que en cualquier momento iba a partir el concierto metalero pero sí por los chiquillos están promocionando Paper Cats que es una metáfora referente a las heridas físicas o emocionales provocadas por guerras que millones de personas han experimentado y que siguen sufriendo día a día en el video la analogía se logra a través de la representación de distintos escenarios cada uno de los cuales va graficando de forma impactante real y única los colores de la guerra comenta Fern conversamos afuera también con Álvaro y con la Fern que hacerse cargo de temas tan profundos como la guerra como no sé el hambre la educación un montón de cosas que ahora están en boca de todos siento que uno bueno dependiendo de la calidad de la persona no del músico no me quiero referir como profesional sino que como persona siento que cuando tú decides abordar un tema tan importante tiene que ser bajo una cierta responsabilidad como tocar un tema como de la guerra que sabemos que bueno por suerte acá nosotros no hemos tenido conflictos bélicos de afuera pero sí lo hemos tenido internos que no se nos olvide tampoco ese pequeño detalle no se va a olvidar nunca ese pequeño gran detalle pero no hemos tenido no sé en este tiempo contemporáneo invasiones gringas yanqui o no sé de cualquier otra índole y cuando ustedes abordan este tema de la guerra a mí me surge el por qué hablar de esto y no de y no de Instagram claro yo empecé a componer esta letra porque a mí siempre me ha llegado fuerte el tema de la guerra sobre todo de la segunda guerra siempre que veo un documental o leo o cuando lo paso en el colegio como que me llega mucho y me da mucha pena y quería yo hablar de mi experiencia con este tema entonces lo que me pasa a mí es que aunque yo no estuve ahí fue en otra época fue en otro país igual me duele claro pero claro mira porque el argumento ya no existe estuviste ahí es que tú no lo viviste ese argumento ya quedó obsoleto porque yo siento que los tiempos las nuevas tecnologías las nuevas comunicaciones todo te está llamando empujando quizás a hacerte cargo de alguna cosa hay gente que se está haciendo cargo del feminismo hay gente que se está haciendo cargo de la violencia hay gente que se está haciendo cargo del machismo y en este caso Fern se está haciendo cargo en un tema no sé si en el álbum completo pero en una canción le dedica ¿cuánto dura la canción Paper Cut? cuatro minutos cuatro minutos y medio a exponer algo que a ti en lo personal y a ti en lo musical te motivan a que no se puede dejar pasar ¿cachai? ojo que Paper Cut también se puede analizar un poco no solamente de lo que es la guerra como tal sino que también lo que significa la guerra para el resto de las personas de forma interna quizás puede ser una guerra con algún familiar con el ego una guerra con la misma con la autocrítica con el trabajo yo entiendo perfecto pero es entretenido cuando usted yo vio yo hice la tarea vi una foto que salí vestida de milica entonces es un poco que fue como la manera gráfica de mostrarlo pero en realidad yo le puse Paper Cut porque una cortada de papel cortarte con un papel es como uno pensaría algo ridículo sin un papel nomás pero duele tanto y aunque la herida se ve tan chica entonces como tomarle peso algo que no pareciera ser tan grave y en el video bueno nosotros trabajamos con un director que supo graficar de forma perfecta todo lo que queríamos decir que es Gabriel Sara un director un saludo un saludo para toda esta gente que está llevando estos proyectos y él le encomendamos la tarea de que hiciera más o menos el concepto en visual y lo hizo de forma perfecta hizo todos estos escenarios que cada escenario refleja una cosa distinta de lo que significa la guerra para cada uno de nosotros bueno entonces el trabajo fue excelente nosotros quedamos contentísimos si usted quiere le interesó a estos cabros que este los vejo yo los veo jovencitos yo tengo 30 años yo ya estoy con me pongo un fan ya estos chiquillos a usted si le interesa si le estincó a Fern usted lo puede encontrar en Spotify en SoundCloud tienen toda su música en las plataformas tienen Instagram tienen tienen hasta Red Poncho un saludo a Red Poncho que siempre nos ayuda Red Poncho la Maca si fuerza Maca que está con nosotros Red Poncho vamos a seguir conversando con Fern vamos a seguir conociendo de este proyecto musical que es lanzado el 2017 y hoy a la fecha cuando este 3 de julio ya estamos promocionando Paper Cut vamos a seguir conociendo todo lo que es este trabajo con ustedes y en conjunto con la gente que los ayuda pero también nuestro amigo Álvaro también te quería una participación nuestro amigo que es guitarrista parte fundamental de una banda ¿qué te inspiró a ti en la guitarra o cuáles fueron tus inicios en la guitarra Álvaro? Uy desde chiquitito que bueno como te decía yo partí con el rock escuchando desde chico por muchas influencias que tenía de mi familia pero creo que la banda que más me influenció a tomar una guitarra fue Green Day yo la rayaba con Green Day cuando chico quería ser Billy Joe me vestía como él tenía su corbata roja mi corbata roja todo claro y fue Basket Case el primer tema que saqué en guitarra tremendo tema y veía el video me encantaba entonces yo me quería ver igual que él y fue el primer tema que saqué en guitarra porque el sano y salvo se preocupa no solo del artista sino que también que usted pueda conocer y experimentar lo que ellos viven día a día escuchando estas canciones que lo 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 hicieron nacer nuestro amigo Álvaro nos comenta que le gusta o su inspiración fue Basket Case ¿quién no escuchó Basket Case caminando en la calle creyéndose que la batería que tiene la batería en los fierros de la micro al que le gusta la música va a cachar de lo que hablamos y te voy a pedir a ti Álvaro para que después de la canción nos vayamos a un corte comercial que pueda presentar Basket Case de acá en la radio hoy bueno a todos los amigos que nos están viendo en sano y salvo los dejo invitadísimos a escuchar este gran tema Basket Case de Green Day ahí está sigue la compañía de RadioHoy.cl volvemos en vivo y en directo en www.radiohoy.cl con esto que es el sano y salvo el programa que invita a gente que autogestiona su carrera y su vida hoy es el turno de esta banda de rock que algunos le están tirando la oreja porque no solo escuchaban rock clásico sino que también escuchaban otro tipo de banda así que vamos a tener que aclarar pero eso en el siguiente bloque porque vamos a seguir conociendo el trabajo de esta banda chilena ojo chiquillos es banda chilena de nuestro país aprendamos a querer a querer perdón nuestro producto nacional porque de pronto en lo que le decía a usted llevo casi un año haciendo este programa y es increíble la cantidad de proyectos musicales que están que están dando que hablar claro uno de ellos es este Fern que está acá en radio hoy y está dando que hablar por lo que comentábamos antes del corte que es el videoclip Paper Cuts y quería preguntarles cómo nace el hecho o cómo se gesta el video como la autogestión ya hablamos un poco de la ideología del video ahora hablemos del tecnicismo del trabajo porque ustedes me decían el ser músico no es solo cantar es lo que yo le decía también afuera de repente la gente dice ah no los artistas son súper locos súper locos les gusta andar carreteando son súper locos tú no sabés artista porque no quiero que seáis locos pero de pronto son áreas de trabajo de lo que le decía así como no sé alguien va a comerse un completo a la hora de almuerzo porque lo único que le gusta a usted le gusta hacer música y vivir de noche en verdad la creatividad despega en las noches está comprobadísimo que la creatividad despega en las noches como se gesta PaperCut Álvaro no sé el que quiera hablar y piensa el truco está disponible en el micrófono de radio ¿quieres partir? ya PaperCuts lo estuvimos trabajando más o menos como dos meses lo que es la realización del video tres meses dos o tres meses más o menos sí bueno nosotros grabamos el audio lo grabamos con un productor más o menos conocido acá en Chile que es Mariano Pavés que él nos ayudó en todo lo que es el área musical a dejarlo ya sonando potente y luego nos contactamos con este director que habíamos hablado antes Gabriel Sara que nos encanta su trabajo nos ha hecho vimos sus videos estuvimos analizándolo y quedamos maravillados con su trabajo y dijimos ya juntémonos veamos qué se puede hacer y durante estos tres meses estuvimos viendo el tema del guión analizando lo que significa Paper Cuts él nos dio nos daba su feedback claro nos hizo como un storyboard claro con los dibujos de cada idea que tenía y la canción con la letra encima para ir viendo cómo nos íbamos a mover claro y fue súper chato después vino la parte difícil que fue buscar el vestuario buscar todos los materiales porque eran seis escenarios distintos entonces material para para por ejemplo el set del doctor que ya tuvimos que conseguir una camilla que fue todo un tema conseguir la camilla y con la escasez de camilla que hay en los hospitales bueno está buena zona no es que fue terrible el tema de la camilla se nos rayó el auto tuvimos que ir a buscarla a Chuchunco City y lo choro es que después mucha gente familiares también se hicieron partícipe de esto vieron todo el trabajo que estábamos haciendo y nos quisieron ayudar también entonces en el fondo el grupo de trabajo se agigantó éramos como 30 personas yo creo éramos con 50 sí y lo más lindo fue como ver que toda mi familia y toda la gente a la que le importamos de verdad estaba ahí ayudándonos y como que le da lo mismo si tenía que pintar toda la cuestión así estaban desde temprano ayudándonos o grabar una escena una y mil veces repetir vestuario repetir maquillaje o sea yo creo que una de las pegas fundamentales en tu caso es el maquillaje porque en el video nos vamos a ir con el video para que quiera cucharada que es lo que es vamos a despedir el programa con pay porque así no se va a quedar con las ganas de ver a estos cabros cantando pero ahí usted se va a dar cuenta que hay un trabajo de maquillaje bastante detenido bastante detallado entonces es lo que están diciendo y un poco lo que yo quiero graficar y es la esencia de este programa y también lo digo lo voy a decir acá y lo voy a decir en todos lados cuando nosotros nos motivamos y nos subimos al camión de la praxis que hablábamos oye estoy profundo claro o sea que yo no sé voy a escribir un libro no pero cuando nos subimos a la praxis siento que nos mantenemos sano y salvo te pasa que cuando estás cantando y tú estás tocando de repente terminás el concierto y seguís así como oye bacán estoy en mi lugar esto es lo que quiero no me quiero apartar de esto cuando llegás de tu casa y te quedás dormido y decís ya tengo este nivel superado pero ahora voy por el siguiente eso te mantiene sano y salvo por eso se llama el programa así porque cuando nos mantenemos en nuestro sitio que de repente es un poco criticado pero cuando el sitio tu sitio tiene que ver un poco en ir contra las reglas en un poco confrontacional es muy bueno cuando empiezan a fructiferar las cosas no sé si vamos a ver si no y es lo que dices tú o sea para nosotros estar en un escenario por lo menos no sé cómo te pasa a ti pero yo como que me transformo es como que y me sale toda la personalidad que no me sale en otro lugar y es como y todos me dicen como oye Feña que onda si nunca te había visto así y ojo y ojo que ustedes tienen no sé doble triple hasta cuatro cuatro trabajos al ser músico al ser su propio productor quizás al ser su propio gestor de espacios para tocar por favor que se abran más espacios para que la gente vaya a tocar por favor es como cuando te piden una entrevista de trabajo experiencia cómo hay experiencia si venís saliendo cómo van a tener experiencia si no hay lugares donde tocar un llamado a todos los bares y todos esos lugares que hay espacios rescatar espacios públicos para la música la cultura la cultura y esa no si estoy metiendo una bola pero así cuártir de hecho voy a ser concejal de esta ciudad pero si estamos con los chiquillos de Fred comentando esto que es la autogestión y un poco cuando el el espíritu del sal y salvo es demostrarle a la gente que la autogestión también está presente no solo en los emprendimientos como de feria de emprendedores vendiendo la bisutería haciendo orfebrería o cosas también la música es un emprendimiento así lo ven ustedes hay que tratar la música como si fuera una pyme una cosa así uno tiene que aprender de muchas cosas sobre todo en la autogestión tiene que saber de cómo tomar fotos de cómo de marketing de marketing un montón de cosas que que uno no debería por qué saberlas pero en este mundo musical te ves enfrentado a eso y tienes que hacerlo si no tu trabajo se va a las paitas no te imaginas cuando partes que vas a tener que hacer todas esas otras cosas y y con el tiempo hemos ido aprendiendo de a poco a a mejorar cada uno de esos aspectos ¿sienten ustedes que el apoyo familiar es fundamental en un proyecto cuando se tiene cuando se cuenta con la familia? sí totalmente sí sí todo el rato y nosotros tenemos la suerte de que nuestros papás siempre nos ayudaron es que tus papás son loco yo creo que tú representás mucho el deseo de tu papá o de tu mamá tú también el papá o de tu mamá al estar haciendo esto quizás tu papá cuántas veces se imaginó guitareando ¿cachai? yo creo que si yo fuera el papá de ustedes serían un orgullo ¿cachai? porque están haciendo algo que en verdad quise hacerlo y que por los tiempos que antes eran aún más acotadas las libertades se veían mermados los futuros o los sueños de la gente hoy que nosotros podemos que tenemos redes sociales que podemos hacer una radio online en dos días o sea me refiero en dos días no que en dos días pero sino que en el tiempo en el corto plazo tú puedes estar subiendo contenido y eso es lo que están haciendo ustedes con PaperCat con la cantidad de trabajo que tienen por delante ¿cómo se ve Fern de aquí no sé a dos años más a tres años más y cuáles son las próximas metas de Fern yo creo que como meta a corto plazo es bueno es continuar con los lanzamientos que nos quedan todavía tenemos harto material y seguir trabajando con los videos presentándonos por aquí por allá para que la gente empiece a conocernos un poco más y a largo plazo por supuesto quizás internacional ¿cómo es? internacionalizar la carrera una palabra larga sí ¿y que fuera alemán? pero ¿sabés qué? eso mira es una lata escucharlo porque si hubiese mercado acá en Chile quizás esa frase no estaría no estaríamos pensando no importa mi música va a ser en México porque todos los cantantes todos los músicos se van a México y no es porque sea la fórmula mágica sino que porque en México el mercado es más grande la gente ama la cultura yo conozco músicos que se han bajado en México y la gente los mexicanos los siguen cuando los ven con una guitarra y le dicen dime porfa dónde hay no o sea no le dicen dime porfa como mexicanos si están comiendo su taco güey la neta güey que se me está inspirando el taco güey pero quiero que me cuentes dónde vas a ir a tocar esta noche güey ¿cachai? y yo conozco un amigo que el gallo le tuvo que decir amigo es que si es que no voy a ningún lado a tocar déjame tranquilo no es que te voy a seguir porque te quiero escuchar ¿cachai? cuando nosotros aprendamos a valorar el arte y no solo la música la cultura la lectura todo cuando se pintaron esa muralla de las tarrias ¿a quién le hacía daño esa muralla? es que todos lo rayan ¿cachai que ahora esa cuestión se va a llenar de grafitis? no estoy diciendo que el grafiti está mal pero que tiene que estar bien acomodado el grafiti ¿me entendió? sí entonces en la autogestión ¿cómo la vive Fern? desde que comparten de cero en el 2017 con algunas maquetas y ahora lanzando promocionando PaperCats ¿cómo es? ese encuentro con el chuta el 2017 teníamos una maqueta y ahora el 2019 estamos lanzando videoclip estamos trabajando con 50 personas ya estamos representando quizás a los que te preguntan de Perú de México ya están representando o sea no sé si logran asimilar que ya están representando voces es muy estamos como muy emocionados muy es muy bonito ver que tanta gente ahora nos empezó a hablar nos dijo oye me encanta la música ¿por qué no la conocía antes? se la tengo que mostrar a mis amigos me encanta tu maquillaje me encanta como son ustedes entonces como que de no tener nada ahora con este video tener tanta gente que le está gustando lo que hacemos es súper bonito estamos conversando acá en Radio Hoy en El Sano no hay salvos de www.radiohoy.cl con Álvaro y Fern de esta banda de rock alternativo que están promocionando Papercast vamos a ver el video al final del programa pero también quedaba la última cancioncita por ahí que era lo que inspiraba ya como en conjunto a que lo que inspiró a Fern en conjunto con Álvaro y la voz que es Fern también queremos escuchar a Misery Business que es una canción de Paramore ¿quién se quiere hacer cargo de contar por qué le gusta esta canción? yo pienso que a mí me encanta Paramore porque fue la primera banda que yo conocí que fuera una mujer la líder y yo me enamoré de la Hayley Williams porque me encanta su pelo me encanta su estilo su voz es como tan característica como que nadie canta como ella es como que ella modula mucho y tiene una voz muy power ¿le parece si escuchamos esta canción o no? esta la voy a presentar yo eso sí porque acá en RadioHoy.cl en el sano y salvo tenemos a Fern la banda chilena de rock y nos va a mostrar esta canción que inspiró a este gran grupo musical chileno con ustedes en RadioHoy.cl Misery Business de Paramore estamos en RadioHoy.cl junto a Fern de esta banda chilena de rock que estábamos escuchando de fondo Misery Business de Paramore que es una banda que inspiró a esta banda chilena y como era lo prometido deuda antes de despedir a los chiquillos muchas gracias por venir que les dejo un fuerte aplauso acá a los chiquillos porque estuvieron acá en RadioHoy.cl la radio oficial de la fanaticada mundial y nos vamos a ir chiquillos muchas gracias por venir muchas gracias por la invitación en todo lo que hagan mucha fuerza luz para todos ustedes que todo siga así de bien Carlos vamos a empezar a despedir muchas gracias por este gran debut nos vamos a ir como lo que decía lo prometido deuda nos vamos a ir con este videoclip de los chiquillos de esta música de esta banda Fern esto es Papercat lo viviste acá y lo escuchaste en www.radiohoy.cl los chiquillos de la chiquillos Gracias.